Esta conferencia es para anunciar una nueva edición de la fiesta del Jineti Reservado. Bueno, tenemos algunas fiestas que por suerte no suspendieron sus actividades a raíz de la situación del crecimiento de casos que hubo en enero. Muchas fiestas populares a lo largo de la provincia decidieron no realizarse y algunos, como este caso, esperaron a que esta ola pase, que se pueda desarrollar. Y bueno, por suerte ahora en este mes de marzo estamos todavía aguardando la confirmación de otra fiesta que seguramente va a ser el fin de semana que le sigue a la fiesta del Jineti Reservado. Así que bueno, para la gente, como vos decías, que le gusta de lo que tiene que ver con la jineteada y con la raíz de nuestro país, con espectáculos musicales y demás de raíz folclórica, van a poder disfrutar este fin de semana, el 19 y 20 de marzo, en el campo de jineteada José Codesal, de una nueva edición de la fiesta del Jineti Reservado. Así que bueno, la invitación para toda la gente, que seguramente va a ser mucha, aparentemente el clima va a estar agradable para este fin de semana. Así que bueno, aquellos que están en nuestra ciudad, en los alrededores y los turistas que nos visitan van a poder ver algo bien tradicional en el campo de jinete José Codesal. Bien, nos preguntamos a los protagonistas, organizadores, ya desde muchos años, ¿no? Una experiencia más que importante en la materia. Sí, gracias a Dios, llevábamos por la decimotercer festa del Jineti Reservado. La tropilla del Cherqui tiene bastante experiencia en esto, ya tenemos más de 36 años de tropilleros. Y bueno, hemos llegado a este logro que hemos atraído mucho a la gente, que se arrima la jineteada. Esperamos contar con un marco de, como fue para el Día de la Tradición, más o menos de 2.000, 3.000 personas entre los dos días. El día sábado nos ibas a detallar cuáles son las actividades programadas. Sí, el día sábado vamos a comenzar a partir de las 2 de la tarde con tirada de rienda para menores y mayores. Una competencia que se hace entre barriles. Después vamos a continuar con la categoría crina limpia. Y vamos a hacer un broche de oro para los chiquitos, que, más chiquitos no, sino de 14 a 17 años que están aprendiendo a jinetear. Así que nosotros les brindamos la oportunidad de traerles caballos suaves y que se vayan haciendo al mundo nuestro. ¿Hay varios jinetes invitados? Sí, sí, sí. Tenemos bastantes jinetes invitados. Vienen, por decirte algunos que me vengan en este momento, viene gente de Santa Fe, viene gente de Santiago del Estero, viene gente de Neuquén, de Río Negro, obvio, acá de Chubut. Además los animadores vienen de Santa Rosa de La Pampa, el otro viene de Neuquén. Así que no, no, es bastante de la convocatoria que hemos tenido este año, de gente que viene de afuera, no es cierto, que les atrae la fiesta. Bien, algo que atrae mucho también a la gente son los asados, las vaquillonas, el asador, que estarán presentes este año. Sí, sí. Como para hacer una relevancia de esto, nosotros comenzamos cuando una locura, se ocurrió hacer una vaquillona entera al asador. Hoy vamos a, este año vamos a tener tres vaquillones. Se hizo muy popular el asado, no era visto en ninguna parte del país, se le ocurrió al hermano de Alvin, Juan, a tratar de hacer una y bueno, llegamos a un punto hasta que hicimos cinco. Este, bueno, ahora está media jodida el tema de la carne, así que vamos a hacer tres. ¿Para cuántas personas rinden tres vaquillones? Seiscientos. Seiscientos, porque le calculás medio kilo por persona y bueno, doscientos kilos que tengan cada una, ahí da más o menos porcentaje. Y un trabajo intenso para preparación, ¿no? Son muchas horas, a fuego lento. Sí, sí, el trabajo comienza el día viernes, que hay que faenamos nosotros los animales para que tenga su característico sabor, de que no vaya un equipo de frío, que no se lave la carne, que tenga el gusto del campo, campo, como lo comemos nosotros en el campo. Así que después, el día sábado, se charquean, se abren los cuartos, se cortan las costillas, se les sacan la parte que es muy gruesa de huesos. Ya se deja puesta en los asadores para cocinar el domingo a la mañana. Y el domingo a la mañana, bueno, empiezan a hacer fuego a las seis de la mañana, ¿no es cierto? Claro.